Agenda Universitaria Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Medina, soy perito en balística forense. Vengo de San Luis Potosí. La materia que estoy impartiendo ahorita es balística forense. El objetivo es dar a conocer a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios para poder elaborar un dictamen en balística forense. Agenda Universitaria